Muy buenas noches tengan todos ustedes, damas y caballeros, estamos de vuelta con otro episodio más de The Manic of Isaac Rebirth y después del fiasco que tuvimos de 11 minutos la vez pasada en el episodio 21, en este episodio 22, vamos a tratar de reivindicarnos Ah, sí, estoy bien seguro que no quiero que te mueras, en fin, la semilla la vez pasada la olvidé y en esta ocasión, no KYED0NS1, sí, eso es KYED0NS1, porque aquí no hay IS, no hay OS, y en general creo que no hay nada que se pueda confundir de letra con número, una caca, Toxic Blast y 5 bombas, bueno, las bombas van a ser bienvenidas sin duda El Toxic Blast me imagino que es algo así como bombas pedorras, no sé, me hace falta más Binding of Isaac, más, 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 nunca es suficiente Al principio, cuando la primera vez supe de este juego lo vi y dije, meh, pinche juego feo, está malo Pero le he dado la oportunidad y no me ha repetido nada, me ha divertido mucho, la neta No es algo que deben de dejar pasar así nomás, son juegos económicos, al final de cuentas están alrededor de 5 dólares Algunos, ya los más viejicios ya están incluso casi regalados Ah, gracias por morir Uy, dinero, Spirit Heart y una bomba más No, creo que ahora sí nos están empezando a dar un poco más de suerte Si el juego puede picharse más, ahí también hay mucho punch Algo así como, no sé, la cabeza de Goppy Vamos a ver, Balls of Steel, muy bien, ven, está empezando todo esto, debe estar muy bien estructurado No, 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 buenos recursos, buenos consumibles, hasta ahorita no va mal Toxic Blast no lo hemos ocupado, pero, bueno, ok, no hay bronca, o sea, en algún momento de la vida vamos a poder aprovecharlo No se me antoja ser que es como de lo más poderoso que pudo haber conseguido un servidor Pero esta llave nos justifica que estemos haciendo las cosas como las hacemos No, bueno, no tiene nada que ver eso, pero ya veremos como nos resulta Toxic Blast, ¿no? Mientras tanto yo voy a matar estas chispitas de Caquita ¡Uh! Otra, 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 ya me decía otra bomba, no, otra llave, perfecto Un repuesto por si más adelante es necesario ¡Larry Junior! Vamos a ver ¡Perfectísimo! ¡Ah! Creo que además los deja como confundidos, será No lo sé, pero estuvo muy bien puesta esa bomba ahí Despachándose a uno de los gusanos Y... Vamos a ver, vamos a ver ¡Ay! ¡Ay! ¡Eres mío, papá! ¡Eres mío! Ah, tan lo sabías que eras mío que huiste Ahora, lo único que no me fascinó de la bomba como esta Tenemos que ver que el timer está muy, 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 muy largo HP, Tears Up y Shot Speed Down Blue Cap Bueno, pues No se puede hacer con mucho respecto Aquí hay más que hacer ¡Sí! Y nos apisa de abajo Lo único que resta por hacer No vimos Tilted Rocks O piedras marcadas Así que no tiene caso estar siguiéndole aquí De plano Así llegamos y ¡pum! Cerrada la puerta Bueno, está bien No importa No importa No es como que hubiera querido entrar ahí Toma, 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 toma Ahí te dejo esas bombas para ti Ah, no le hace daño ¡Uy! Eso estuvo cerca ¡Uy! Eso estuvo más cerca todavía A ver, compadre Necesitas cooperar, ¿sí? Eso no es cooperar ¡Ay, güey! ¡Uy! 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 ¡Au! ¡Adiós! ¡Más! ¡Ah! ¡Eso fue con chanfle! Más bombas para mí Anarchist cookbook Cookbook, perdón Disculpen mi terrible pronuncio Vamos para acá Por aquí Candidatos para el cuarto Quizás el de abajo Sí, es posible A ver Vamos a probar ¡Cabum! No, pues no Nada que ver Bueno, de todas maneras No nos sobraba Digo, no nos faltaba Esa bomba ¡Uy! 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 ¡Eso! Ahora Aquí una más ¡Epa! ¡Dodge! Piedras marcadas No hay ni una A la vista ¡Epa! 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 ¡Jeje! ¡Muy bien! ¡Uno más! Eso ¡Vámonos Item room ¡Ay! Este es muy bueno Es mejor Creo que sí es mejor ¿Pero saben qué vamos a hacer? Vamos A utilizar este A ver si podemos tronar esa ¡Yeah! Sí, lo logramos Y ahora sí nos quedamos Con el limoncito Le tengo más fe al limón Lo que se me hace Algo menos Este Menos violento La verdad Y más controlable ¡Aaah! Muy bien Muy bien Ahora nada más Aquí Muy bien Entonces ya estamos Haciendo un buen arsenal Tenemos Una llave Lo cual nos va a permitir Entrar a la tienda Que ahora sí vale la pena Porque tenemos dinero No como antes Que éramos pobres Una más ¡Adiós! Vamos a volar Estas de aquí Esta más Nada Y Cero Bueno No siempre se puede obtener Algo de Escarbar en la caca A veces sí, ¿no? Digo Por algo encuentran cosas En el drenaje profundo Pero nosotros no estamos En el drenaje profundo No somos Buses de drenaje profundo Somos Isaac Y estamos Escapando de mamá Y parece ser que Estos niños Están escapando de mí Claramente Lo están haciendo Ay, güey Finches moscas Casi me hacen caer En su trampa Eh Toma Ah, caray ¿Qué le pasó a ese señor? Tienen Tienen una especie De timer Para Para saber Híjole Ah Ay, perdón Me trabé Sí, vientos Nope No, no vale la pena Nada más que el Spirit Heart Este señor Nos va a hacer el favor De dejarnos un par de centavitos Vamos a comprar el Spirit Heart El Remote Day Donator No lo vamos a agarrar Vamos a donar unas cuantas monedas Que hace mucho no donamos monedas Vamos para arriba No hay absolutamente nada Jejeje Me siento un poco timado A ver Estos son muchos gordos En fin Los 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 llorones Esos que hacen Y que Escupen moscas Saben si tienen un timer Para Para la gente mala Como yo Que no les Pero No les da Pero ni por Accidente Ya Perfecto Para que exploten solos Se me hace una buena idea Una buena Buena decisión De diseño del juego Muy bien Ahora Esta ya de chucha Y Oh Cofre Muy bien Píldora Aquí Lock up Muy bien Y este segundo piso Monstro Por supuesto A ver Señor Monstro Le regalo Una bomba Papas Bien Les digo Que el timer De las bombas Esta muy Largo No me No me Ay Que cabrón No me Agrada Que sea Tan Largo Pero bueno Supongo que es para Prevenir abusos Con estas bombas Que son Altamente Poderosas Y potentes Y apestosas Bombas Apestosas No Más bien Son bolas De caca Explosivas Creo que es más Correcto decir eso Porque bombas No tienen cara Bueno de bombas No tienen cara No me hizo daño ¿Vieron? Deal with the devil Si señor Comida Que vamos a terminar Regalando acá Esto no se que es Lo voy a agarrar Curse up World of Babylon Ah Que bárbaro Eso esta muy bien Pero Ahorita no la puedo Ocupar Porque The whore of Babylon Lo que hace es Cuando me queda Medio corazón rojo Disponible Me incrementa Así estúpidamente El daño Pero como ven Esta bastante Lejos De darse Esa situación Entonces lo que Podemos Tratar de Aspirar a tener Es la patita De guppy Que me convierte Los Guppy spot Que me convierte Los corazones rojos En dos o tres Spirit cards No recuerdo Exactamente Cuantos Entonces Así claramente Es muy sencillo Tener Tener Puros Puros Solo Ay por dios Medio corazón rojo Todo el tiempo Y por si las dudas Y para no equivocarnos Podemos conseguir Al Dark bomb Creo que se llama Es un monito Que te Transforma Los drops De corazones rojos En spirit cards Eso suena bastante Atractivo Ahora la pregunta Es por qué Yo no fui a buscar El secret ¿No? Saquese Ay Ese fue un pedazo Disculpen En este En el piso anterior Super secret Podría estar aquí No Mis habilidades De buscar Cuartos secretos Son Casi nulas Necesito Necesito más experiencia Más 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 Y cómo se logra eso Jugando Eso sí lo voy a agarrar Cómo no Entonces Como ven Tenemos ya La estrategia Planeada Nada más Es que nos salgan Los items Pero eso Eso solo será Cuestión de ver Explorar Y buscar Epa No 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 Rafa No Estás jugando muy mal ¡Ah! Ay Qué gris Eso ¡Ah! Bueno Luego ¿Por qué me dicen El peor jugador Del mundo De The Pain Un centavo Todo eso Me valió un centavo ¡Ay! Eso me choca Pues cambiaron El sonido Y ya no habla A ver Déjate venir Déjate venir Ya eres mío Muy bien Una llave Supongo que no está mal Podría estar peor Hay que quitar Allá arriba No Pero si hay Acá a la izquierda Nada Ni siquiera un jodido Centavo ¿Se burlan de mí Todavía? O sea No tuvieron suficiente De este cuarto Conmigo En el episodio pasado ¡Ah! Abre grandote Casi se me va esa Más bien Casi le atino ¡Ah! ¡Ay! Bueno Abre grandote De nuevo Una Dos Tres Bombas ¿Ya encontramos A Lightenbloom? No ¿Habrá algo? Por aquí Muy bien Very nice No más llaves Por este cuarto Supongo que podría ser peor Vámonos de aquí ¿A caray no habíamos venido? No, ¿verdad? Sí Me gustaría probar la teoría De que estos güeyes explotan solos Pero la verdad es que no tengo la paciencia necesaria Aunque creo que su habilidad para esconderse me va a ayudar a probar esa teoría No, no fue necesario Píldora No voy a ir para allá Cuarto enorme Híjole Estos son peligrosos para mí ¡Ah! ¡Aléjate! ¡No! ¡Ah! Me va a morir Me va a morir Me va a morir Me va a morir Así se dice ahora Todos los niños cool lo están diciendo Me voy a matar Y me va a morir Voy, 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 voy No, no, no Eso Ahora tú Vientos Atrás, 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 atrás Híjole Es que si no tenemos mucho, mucho daño Eso está mal Ya para ser el tercer nivel Estamos bajitos en daño Un poco más de daño No estaría mal Eso es todo ¿Aquí qué hay? Ese se va a quedar ahí Lo voy a utilizar hasta el final No Primero vamos por Power Y después vemos Por entrar ahí Temporary Badass Sí, creo que es más útil La verdad es que el Lemon Party No lo estoy utilizando como debiera Vamos de una vez antes de que me cierran la pinche puerta Carta La Torre Destruction, Rings, Creation No recuerdo Necesito hacer una lista de los efectos de las cartas Nunca recuerdo qué hacen Siempre me confundo En la episodio anterior recuerdo que The Stars me lleva al item room Pero Ay Pero no recuerdo desde el tower Creo que bombas O algo así Confundición Necesito definitivamente hacer una cheat sheet Un acordeón Que lo que hacen las cartas Porque mi memoria está tan mala Que no voy a poder salir adelante en esta situación Esos güey se están moviendo Es tanto Se me antoja para dejarles una pinche bomba ahí en medio a los tres Y que se vayan al demonio Ay Muerto Muerto ¿Otra? ¿Neta? Que martillo se vieron Vamos a ver Aguas con eso Que luego escupe Eso no sé que sea Esa es una pila Y eso es una bomba Creo que no quiero nada Pues no No hay para donde ir Post room está como para allá Vamos de volada Ah bravo Pensé que me podía seguir derecho Ah no se puede Se puede irme derecho ¿De qué estoy hablando? Estoy confundido Perdón Tuve un momento de obfuscación ahí Pestilence Y si lo combatimos con peros Ay 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 No gusanitos Esos me matan Esos me matan Ay O puedo hacer esto Me quito Ah no me alcancé a quitar el tiempo Muere 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 Sigue dejando ¿Verdad? Si Ah ya está tranquilo Ya no he hecho Ya no he hecho gusanitos Nada más es Tener control El tablero Quitarse de las bombas Quitarse No Y aventarse hacia ellas Rafa Ah Dios santo Cube of Meat Bueno Supongo que podría ser peor Vamos rápido Por el Por el Eternal Heart Y permítanme Extenderles una disculpa Por Lo escandalosos Que están mis ebrios Irresponsables Y sobre todo Irrespetuosos Vecinos Que creen que El jardín Al ser espacio público Les da el derecho De Hacer el ruido que quieran Ah No Lo siento Aquí me tocó vivir Diría Cristina Pacheco Ni modo Vámonos para abajo Ya no hay nada más que hacer aquí Y luego luego Estrenamos The Tower En cuanto aparezca Porque Ah No Espera The Tower Creo que es el efecto De Explosive Diarrhea Entonces Ya Si En calor Pues en calor A la Orale Esto es una biblioteca The Empress No se que haga The Tower The Chariot Que se me da otro Cujero Un unicornio Judgment Ah Que rayos Vamos a ocupar Judgment Centavitos Dame algo chido Dame algo chido Dame algo chido Comida Bien Y Me voy a llevar The Tower Porque lo quiero probar En un cuarto Donde hay enemigos Porque seguramente Lo que sucede Es En efecto Explosive Diarrhea Ah no Anarchist Que es Para pronto Casi lo mismo Vamos por la otra Era esta ¿No? To the Tower Esto que es Tiempo Pero eso No estoy Me Rage Point Power Creo Que Creo 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 Que es Un zapatísimo No 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 Aquí No voy A usar Este cuarto Está de la Verga Así De plano No Manche Está De locos Esto No Aguanten Aguanten Ah Fuck Au Cuidado 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 Ahí muere Mueran Estúpidas Moscas Mueran Y por favor Mueran Ay gracias Por Dios Muera lejos De mi Cuidado Aquí Eso estuvo Profesional Eso no Eso estuvo Muy estúpido Ay Ay No 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 Me hace falta Skill Todavía Mucho Skill No Ah Cube of Meat Cube of Meat Si Uff Que Que estresante Estuve En su cuarto Ay Comete esto Por favor No No Yo no Me voy Para De Un Tiro De Poca oficina Ha aparecido En el Basement Y esto Que hace De En cuanto Steam Me deja Ver Parálisis Porquería No pudo haber sido Algo como Full Health O algo así No Verdad No Ya dejó de Conspirar El juego A mi favor Yo creo que Como dijo Ah no Pues es que El rap Ahora no se está Rifando Con lo que Le estoy dejando Entonces Basta De darle ayuda Horror of Babylon Señoras y señores Que no sirvió Para un demonio Voy a llorar En una esquina Nos vemos De la próxima Suscríbanse Si quieren ver Mi llanto No No ¡Gracias!